Ajax, habana la serpiente Albaicin 24-7 Recuerda lo bien haceré Pa' que no te me acelere Tranquilo, no desespere Bicho malo nunca muere Recuerda lo bien haceré Pa' que no te me acelere Tranquilo, no desespere Bicho malo nunca muere Bicho malo nunca muere Ajax Bicho malo nunca muere Conoceme, investigame Contrata un detective que me mire Le ve los matorrales Que me fotografíe por las calles Que salgan reportajes Que digan que no estoy en mis cabales Que no tengo un mensaje Para darle a los chavales Que puedo corromperle, malmeterle Hacerles que enfermen como un germen Vengo con Habana, la serpiente Me animo a joderte, a morderte Asesino en serie, en serio A ser bicho malo nunca muere Solo pincho donde duele Si duele es que se siente La oscuridad no miente Este tema te advierte Antes de romper tus dientes Valiente España y Cuba es sangre caliente Es como un ariete en el ojete de falete Yo pongo el flow Habana por el sol Las viejas dicen Lávate la boca con mi top Señora no se eche tanta laca Que el cerebro no respira Fumes una placa Que desete tranquila A ver si la asimilan Joder, me es bailar Claqueé en un campo de minas Se rompieron el puyarat Y la boquita Y ahora comes con pajita Con chica y las tímicas Se me cae la ladrinita Que con la kriptonita La varita Dinamita Pa' tu manifestación De banderita Tómate una tila Vengo a ponerte las pilas Sé que esto te inspira Espera, respira Expira, aspira Todo en esta vida Que tus sueños no los midan Que a ti nadie te priva De lo que tus guamos digan Recuérdalo bien hacer Pa' que no te me acelere Tranquilo, no desespere Bicho malo nunca muere Recuérdalo bien hacer Pa' que no te me acelere Tranquilo, no desespere Bicho malo nunca muere No morirás Si la ambición y la codicia Abundan en tu rap Yerba mala crecerá La harás tu fiel compañera Y a danzar la noche entera Dime cuándo acabará Siempre fui la oveja negra El demonio con ojera Conozco muchos bichos malos Pero todos encierran Un niño currugado Que llora a lágrimas sueltas Que desea ser abrazado Porque no le quedan fuerzas Siempre he pensado Ser honrado No compensa Cuando tienes hambre y sed Ya no sirve la fe Ya lo decía Búscame Búscate y yo buscaré A ver quien busca Que tenga que echar man a faca y fusca Para coger aquello que reluzque Que el estómago no cruja No ruja Mi sangre no es azul Es roja Tú la tienes tan contaminada Que parece soja La causa Heroína por ríen Travenosa ¿Quién es esto? Una vida penosa Quejumbrosa Una rosa En la espalda Dos esposas En las manos Una prosa Y un reclamo En latín Una fosa Y dos ramos Para ti Pa' joder A quien te dio la vida Mejor no existir Recuérdalo bien haceres Pa' que no te me acelere Tranquilo No desespere Dicho malo Nunca muere Recuérdalo bien haceres Pa' que no te me acelere Tranquilo No desespere Dicho malo Nunca muere No desespere